Quiero decirle al país como Fiscal General de la Nación y frente a la realidad actual de salud pública generada por el coronavirus, que es el momento de actuar de manera rápida y contundente para contener los efectos que la emergencia sanitaria está generando en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación sancionará las conductas que se constituyan en delito por el incumplimiento de mecanismos de prevención y las disposiciones de las autoridades de salud. En ese sentido, el primer mensaje es para el Gobierno Nacional. Esperamos que ejecuten con prontitud y eficacia la política pública de salud en Colombia frente a esta epidemia. A los gobernadores, alcaldes distritales y especiales y a sus secretarías de salud, ustedes son responsables de la salud en sus territorios por un mandato legal y constitucional. Ustedes son los ordenadores de gasto y ejecutan los presupuestos de la salud. Por eso deben adoptar las medidas sanitarias que se requieran de carácter urgente y acordes a la ley. De no hacerlo, podrían incurrir en los delitos de prevaricato por omisión artículo 414 del Código Penal y omisión de socorro artículo 131 del mismo dispositivo penal. Del mismo modo, tendrán responsabilidad penal los presidentes de las EPS, empresas prestadoras de salud, quienes son responsables del aseguramiento de cada uno de nuestros ciudadanos y reciben recursos públicos por ello. Estos particulares deben cumplir adecuadamente los protocolos de prevención y atención de sus afiliados. Advierto que la Fiscalía estará alerta a las denuncias presentadas por la ciudadanía respecto a la no oportuna prestación de servicios de salud relacionados con el coronavirus. Entre ellos, la entrega de diagnósticos médicos, el suministro de medicamentos y la atención de ambulancias. La Fiscalía hace un llamado a las autoridades migratorias para realizar un trabajo articulado que permita identificar y judicializar a viajeros nacionales y extranjeros como posibles infractores por los delitos de violación de medidas sanitarias, artículo 368 del Código Penal y propagación de epidemia, artículo 369 del Código Penal. En los dos últimos días ya hemos procedido con el cumplimiento de esa instrucción que le di a los 35 directores seccionales de este país. No vamos a permitir que la ley quede en letra muerta, como ha ocurrido históricamente en Colombia. Igualmente, con la Contraloría General de la República, se adoptarán medidas de monitoreo y vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos destinados a la contención de emergencia para evitar posibles hechos de corrupción que defrauden el sistema de salud. Por ello, con el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, trabajaremos de la mano las dos entidades, Fiscalía General de la Nación y Contraloría, para avanzar en una estrategia de determinación de responsabilidades nacionales y territoriales, no sólo frente al uso de los recursos, sino también frente a la aplicación de normas penales que se adecúen a comportamientos lesivos a nuestros ciudadanos. No es el momento de discursos ni de discusiones normativas o jurisprudenciales. Es el momento de actuar en favor de los ciudadanos que requieren apoyo. El coronavirus no es un juego, es una realidad, y no nos rendiremos en la tarea que nos corresponde. Esta entidad seguirá actuando por ustedes y para ustedes. Queridos colombianos, el momento de crisis que vive el país por causa de una pandemia mundial nos puede producir la sensación de que estamos siendo desbordados por el problema, pero recuerden que no es así y no tiene por qué serlo. Hay actuaciones y situaciones imponderables, es cierto, pero las estamos identificando con el señor Fiscal General para controlarlas y para proponer desde nuestras esferas una solución y recomendaciones en todos los sentidos. Necesitamos saber lo que ocurre en cada uno de sus municipios. Que nos cuenten a la Contraloría General, a la Fiscalía General de la Nación, denúnciennos y cuenten lo que nos está pasando. Hoy, por ejemplo, hemos definido con el señor Fiscal General y con todos nuestros funcionarios, nuestros planes de acción, pero también de vigilancia y control, porque hemos encontrado no solamente la problemática en aeropuertos, puertos y terminales de transportes, sino también que las secretarías de salud distritales, departamentales y municipales deben fortalecer sus acciones en cada uno de los territorios de su competencia. Por eso, también pedimos al Gobierno Nacional, al señor Ministro de la Salud y también Director de Adres y Superintendente, que nos ayuden de una u otra manera a liberar los recursos del punto final, alrededor de cuatro billones de pesos, que van a ser necesarios para tener más y mejores camas. Si bien nos explicaron ayer con el decreto de emergencia del señor presidente que serán alrededor de cuatro millones de colombianos los infectados, tendremos necesidad de quintuplicar las camas de unidad de cuidado intensivo para cada uno de nuestros colombianos. Por eso, agradezco, señor fiscal, su apoyo en este propósito y pedimos a cada uno de los colombianos que no desista. Pedimos la solidaridad de todos los ciudadanos universidades, todo el cuerpo privado, para que nos ayuden en la construcción de ventiladores, de insumos de la salud y, sobre todo, en la ayuda permanente, solidaria entre nosotros para la búsqueda de soluciones rápidas y efectivas. Además de todas las responsabilidades que tendrán en materia fiscal, es importante que lo sepan, colombianos, sólo con ustedes contándonos qué pasa en el día a día a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría, vamos a poder responder oportunamente. Por eso, señores presidentes de las EPS, en sus manos está solucionar también esta crisis que puede llegar a ser desbordante y pedimos a ustedes que administran y aseguran a nuestros afiliados en salud que, por favor, rápidamente los atiendan. Hemos encontrado muchas llamadas y muchas denuncias por redes sociales donde hay personas que se les pide que se autoaislen y que luego no les prestan la atención debida. Créanme que con el corazón se los decimos, si no les prestan la atención, se van a ver con la Fiscalía General de la Nación y con esta Contraloría General que siempre quisiera que fuera por las buenas, pero, infortunadamente, será por las malas. A todos los colombianos, Dios les pague, mil gracias y feliz noche.